Hace algunas semanas pudimos ver cómo se hizo todo un enorme escándalo entre las actrices Maite Perroni y Claudia Martín. Todo comenzó cuando una revista de espectáculos de circulación nacional publicó una noticia en el cual revelaban que el esposo de Claudia, el productor Andrés Tobar, le había puesto el cuerno con la ex-RBB. De manera indirecta, Claudia estaba confirmando este rumor a través de sus redes sociales, donde escribió la frase La intuición no se equivoca. Rápidamente los abogados de Maite Perroni se pusieron a trabajar y dieron a conocer que se interpuso una querella legal en contra de Martín por haber hablado mal de Maite. Y no solo eso, sino que después se filtró un audio, donde se escucha como Claudia le dice a su esposo que nada era cierto, que sabía que lo publicado por la revista no era verdad. La única forma en la que Claudia saldría a decir su verdad sería que Andrés Tobar le diera una muy buena y grande lana. Todos nosotros quedamos extremadamente confundidos y hasta este momento nos seguimos preguntando qué fue lo que realmente pasó. Muchas personas empezaron a especular de que fue la propia Claudia Martín quien vendió la información a la revista. Y esto es completamente cierto. Otra cosa que también se asegura es verdad es que Andrés Tobar sí le puso el cuerno a Martín. Sin embargo, se está diciendo que no fue con Maite Perroni, sino que supuestamente fue con su primo, el también actor, Pablo Perroni. Si de por sí dice la canción, amor de tres es una mala relación, parece que aquí ya hay un cuarto implicado. Días después de la publicación de la revista, se dijo también que Claudia descubrió los cuernos cuando estaba revisando el celular de su esposo. Al parecer, ella encontró un mensaje donde la persona que lo envió decía que ya no podía más con esta situación, que días atrás había pasado una noche increíble con él y que quería repetirlo todas las noches de su vida. El contacto del celular únicamente decía Perroni. Por esta razón, Claudia llegó a pensar, es Maite Perroni. Inmediatamente la tachó de rompehogares. Pero otra cosa que también le agregó muchísimo limón al caldo, fue que Andrés Tobar no saliera a decir la verdad. Por esto Maite salió muy, muy mal. Con este rumor, además de que los medios de comunicación encontraron una foto de la actriz, en donde sale con Andrés Tobar. Esta imagen se hizo demasiado popular en medios de comunicación y en redes sociales. El equipo legal de Maite Perroni junto con la actriz, se pusieron a investigar el caso y se dieron cuenta que el todavía esposo de Claudia Martín, sí le estaba poniendo los cuernos y que estaba teniendo un romance con el propio primo de la ex-RBD, Pablo Perroni. Supuestamente, Maite encontró la forma perfecta en darle esta información a Claudia, quien pronto se dio cuenta de su enorme error. Ella señaló a su compañera de trabajo sin fundamentos. Pero este escándalo apenas estaba comenzando. Cuando Claudia, supo la verdad, se puso muy mal. Su esposo le estaba poniendo los cuernos con un nombre. Eso sí, la querella legal que interpuso Maite Perroni en contra de Martín sigue vigente. Por esta razón, la también actriz podría ser vetada de Televisa. Fuentes muy cercanas a la pareja afirman que Andrés le dio a Claudia aproximadamente 400 mil dólares por su silencio. Que ella dejara de hablar de todo este asunto. Y que, por favor, no saliera a decir absolutamente nada del supuesto romance que tiene con Pablo Perroni. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.